Saludos, te habla Bertrand de Marco, Chief Executive Officer de B.E. Studio Records y eso que escuchas es uno de mis temas para una de nuestras próximas películas en el Financial Film Literacy Festival de George Ohan. Si te dijera que hay una forma fácil, sencilla, eficiente y completamente gratis de educarte financieramente, ¿lo creerías? Pues el señor Ohan y Financial Literacy Film Festival te ofrecen esta gran oportunidad de conocer cómo funciona el mundo financiero a través de short films o cortos metrajes con un valor educacional para usted y sus próximas generaciones. Conocerás formas y maneras de generar ingresos, ya sea de forma activa o pasiva. George y su colaborador, Carlos Azures, y otras personas del ambiente artístico, fílmico, musical, financiero, entre otros, te ayudarán a establecer tus metas y objetivos. Pero para esto tienes que registrarte en su Blogspot. Las fechas para este gran magno evento comenzarán el 2, el 9, 16 y 23 de abril del 2021. Comenzando a las 18.30 horas militares o a las 06.30 horas del Pacífico. Este evento será transmitido por Zoom. Así que saca tu tiempo y regístrate. ¿Sabes qué? No te lo puedes perder. Te lo dice Beltrán de Barco.